El Albacete Balompié anunció ayer de forma oficial el nombre del nuevo entrenador. Finalmente, el elegido ha sido Luis Miguel Ramis, después de que la opción de Daniel Farías quedara descartada la pasada semana, tal y como ya les adelantamos en Visión 6, por no poder presentar toda la documentación necesaria para entrenar en España. De casi manera in extremis, el Albacete se puso las pilas para cerrar la contratación de un técnico cuando ya prácticamente todos los banquillos de segunda división estaban ocupados. Ramis, que será presentado mañana en el Carlos Belmonte, vendrá acompañado por su equipo de trabajo. Un segundo entrenador, un preparador físico y un analista. Todos se han comprometido con el Albacete por una temporada. El técnico tarraconense ha dirigido con anterioridad a los equipos de las categorías inferiores del Real Madrid, al Castilla, en segunda B, tras la marcha de Zidane al primer equipo y la pasada temporada al Almería. El equipo andaluz fue el que precisamente le dio la oportunidad de debutar en segunda división, aunque la experiencia no resultó del todo positiva, ya que fue cesado en la jornada 14 precisamente, tras perder en Albacete por 2-0. El Almería, por entonces, estaba antepenúltimo con solo 12 puntos y un balance de tres victorias, tres empates y ocho derrotas consecutivas.